Pues sí, hace unas pocas horas se lanzó el trailer número 3 de Resident Evil 4 Lo que podría ser el remake más épico que haya existido jamás Donde salvaremos a la hija del presidente nosotros solos Sin ayuda de nadie Y si algo me he preguntado durante todos los años que he podido jugar Resident Evil 4 Es por qué a José el presidente solo envió a un agente a rescatar a su hija ¿No debería haber enviado a un escuadrón o a un ejército completo de personas que estuvieran especializadas en rescates? Pero no, en cambio solo envía a una sola persona para que rescate a su hija Vaya, vaya, algo es muy sospechoso Creo que el presidente se acaba de gastar todo el presupuesto de la nación en algo O es muy tacaño No seas así más, presidente Pero en fin, en este trailer podemos ver los nuevos diseños de personajes Como Sattler Calvo No mami, que... Krauser Algunos aldeanos con nuevos diseños Y a los gigantes que ya parecen que usaron esteroides También podemos ver como Leon esquiva todo tipo de ataques No solo de los jefes, sino también de los aldeanos Y algo muy importante es que ya podremos movernos mientras apuntamos y disparamos Y cuando recargamos también Lo que no se podía hacer en el Resident Evil 4 de 2005 Esto es un gran avance en el mundo de los videojuegos de Resident Evil También podemos ver como Luis nos acompaña en diferentes aventuras en el videojuego Sino a través de una mina como si fuera una montaña rusa Y también nos ayudará a defender a Ashley A la inservible hija del presidente que solo sirve para esturbar Ok, no También nos abría puertas, pero esto no es el caso Esperamos que Luis no muera a los 5 minutos de comenzar el juego Luis, por favor, sobrevive por el bien de todos También podremos ver a la rompecorazones de Ada Wong Que vino más asiática que nunca Y dispuesta a romper el corazón delido en mil pedazos Por favor, Leon, no caigas otra vez en su trampa Ella no te quiere No les impees más Y eso es todo, mis bros Espero que les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse para más Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye